Hoy es noche de bruja Aullándole la luna alrededor del fuego Sintiéndome segura, quemando los miedos Sin muros ni ataduras, sintiendo mi cuerpo Bajando los filtros para encontrarme de nuevo Algunos le dan acto la sangre de menstruación Pero no le dan acto la sangre que derrama cada día un violador Ni la sangre que una feliz de terror Solo da con nuestra sangre la que sale del amor No me puede dar asco Una sangre que es abono pa' las plantas Ni me tengo que sentir avergonzada si mis bragas están manchadas Ni tengo que esconderla con presa como si de algo malo se tratara No tengo que fingir ni quedarme callada Nos enseñaron a taparla, a odiarla Solo por tener las hormonas alborotadas Hoy no me apetece hablar Solo quiero descansar Quiero estar en silencio Quizá me vea una peli y me ponga a llorar Hoy no me apetece hablar Solo quiero descansar Quiero estar en silencio Quizá me vea una peli y me ponga a llorar Me apetece chocolate y esta tordiacidad Que duerme en pijama simplemente no hacen nada Sé que todo me molesta, también sé que pasará Que cada estación tiene su clima Y es natural Normalicemos decir que estamos con la regla Como nos sentimos para que así nos entiendan Dedicando estos días pa' nosotras que nos duela No reprimir las emociones y que salgan fuera Estoy con la regla A mí ya me deja Estoy con la regla Estoy con la regla Hoy puedo llorar y mandarte a la mierda Solo el chocolate me lo alegra Con el pijama puesto y despeinada la melena Ni guasa ni llamada a mí me deja Fuera, a mí me deja Yo soy quien decido Quiero estar conmigo y no contigo Mujer con dos ojos, bar y sangre roca Este mundo me ha traído Siento el poderío de la que me ha parío Fuerte y rebelde yo nacío Hoy me siento bruja Viendo la belleza en cada ruta Hoy me he perdonado por ser tan dura Hoy me he dado cuenta que me amo con locura Mi parte más oscura Para mi herida yo me fabrique la cura No somos histéricas, más bien somos históricas Ni virgen, ni princesa, ni sumisa, ni católica No somos histéricas, más bien somos históricas Ni virgen, ni princesa, ni sumisa, ni católica Somos indomables, las reverdes, las caóticas Nos sentimos vivas, empoderadas y pletóricas Somos fuego, somos agua, somos viento Somos la tierra en movimiento Con su ritmo, con su tiempo Viven cuatro lobas en mi cuerpo Este es mi ciclo, son mis fases, mis estados Cuatro estaciones como la que tiene el año Todo comienza cuando sangro Conociendo mis etapas es más difícil hacerme daño Me siento mejor conmigo misma desde que me cuido Tengo calendario, noto como duelen menos los ovarios Cuando me cuido Hoy es noche de brujas Quiero estar hallándole la luna Hoy es noche de brujas Para ver más libre y segura Hoy es noche de brujas